Amigos, saludos, damos comienzo a esta hora de hay que decirlo, con este es su anfitrión Jorge Incerni, le doy un saludo a todos los que nos acompañan a través de Liberty Canal 27, Claro TV Canal 26, en Tiba TV nuestro canal 8, 8.1, 8.2, 8.3, 18.2 y 33, a los amigos de la radio en el 1520 AM y a todos los amigos internautas en Puerto Rico y en el mundo entero como el amigo de Australia que hablamos ahorita que está en la dieta de la papa y está en las papas. Un saludo para todos ustedes de nuestros estudios de Tiba TV en San Juan de Puerto Rico con mucho cariño, mucho amor y deseándole muchas felicidades a todos, donde quiera que usted se encuentre en este momento. Tengo el panel de salud, les recuerdo me pueden enviar sus mensajes a través de texto al 787-599-9188 y favor de incluirme su sexo, edad, estatura y peso para que los doctores puedan reaccionarle lo más específicamente a su condición dentro de lo que se puede con la limitación de información que tenemos, obviamente, y quiero hacer eso bien claro. Le doy de inmediato un saludo a la doctora Damari Reyes, saludo. Saludos y buenos días. Doctor Norman González Chacón, saludo. Un saludo muy cordial a todos, espero que esta próxima hora también podamos hablar de cosas interesantes. Fíjate que esa primera hora fue fructífera. Y quiero darle un saludo también al doctor Iván Figueroa, que es cirujano pediátrico, trabaja con la acupuntura y también baila con los pingüinos. Baila con los pingüinos. Bueno, hay un video que está rotando. Sí, pero no todo el mundo ha bailado con pingüinos. Está bacteriano, todavía no se echó viral. Sí. Dicen los pingüinos que se pusieron celosos conmigo. Por poco se queda viviendo con los pingüinos. Tú sabes por qué sería. Imagina, si los pingüinos estaban celosos, ¿por qué sería? Bueno, saludos, saludos cordiales a todos los amigos y amigas televidentes, de verdad. Cordial. Saludos a todos aquellos que nos encontramos también en la calle, que nos felicitan por los programas, porque no hay un solo sitio, no hay un solo sitio, por más inadvertido que quiera pasar, que se me acerque alguien a felicitarnos por el programa y por la conciencia que estamos haciendo en el pueblo de alimentarse bien, porque fíjate, esto es bien interesante, aunque muchas personas no necesariamente hacen una transición a un régimen estricto o estilo de alimentación como el que nosotros propugnamos. Hay mucha gente que ya están haciendo cambios poco a poco, y se me acerca este caballero en una estación de gasolina a ver si comer cerdo, si comerse un cerdito criado en la casa que solamente había comido vegetales y frutas, era menos dañino que uno de estos que venden comercialmente, ¿verdad? O sea que el grado de conciencia, él quería comerse el lechoncito de todas maneras en Navidad y estaba buscando a ver la forma en cómo conseguía uno que hubiese estado criado con papas y zanahorias. Papas y zanahorias, papas y zanahorias, comerse el cerdito. Pero fíjate, Norman, como quiera, esto está llevando a la conciencia de buscar algo mejor para la salud. Está buscando alternativas. Eso precisamente es lo que quiero decir, o sea que aún la persona que hizo los desarreglos en Navidades o que quiere comer lo que normalmente come, está sentándose a pensar a ver si hay alguna forma en que se lo pueda comer más sano. Y esa conciencia, yo quisiera que fuese transmitida a todos estos chefs que salen en programas de televisión, a todas estas personas de influencia, que de alguna forma u otra, tú ves películas ahora de Hollywood que casi en todas hay o alguna persona vegetariana o se hace alusión a que no quieren comer animales o evitar el maltrato. A mí en estos días alguien me preguntó que si yo era un animal lover. Y yo le dije, claro que sí. Para empezar, no me los como. O sea, ¿y qué es esto más grande de uno amar la creación cuando uno está buscando la forma de no destruirla? Y claro, en una ocasión alguien me dijo, pero tú arranca las matitas para comértelas. No, no, no. Nosotros estamos utilizando el fruto de la naturaleza, el fruto que esa planta nos pone a disposición. De eso es que nosotros nos estamos nutriendo, de ese regalo que nos da la naturaleza. No le estamos quitando la vida a nadie. Porque la matita de papa, cuando ya esa papa madura, la matita se muere. La matita se muere y entonces te regala el fruto. Lo mismo pasa con el ñame, lo mismo pasa con la cebolla, con todos los frutos. O sea, que es un regalo que la naturaleza te da. Y si tú no lo cosechas, entonces se seca, se pudre, se descompone. O sea, que es ese regalo, ese don de Dios a través de esa conversión, a través de la fotosíntesis, de esa energía que viene del cielo y cómo se manifiesta en los frutos que nosotros consumimos de la tierra, lo que llevamos a nuestro cuerpo. Estaba viendo en estos días un artículo, un análisis del señor Tesla, que estaba hablando acerca de que la alimentación, el Tesla, pues con la conciencia energética y de conservación, estaba hablando de que si todo el mundo fuese vegetariano, no habría un problema, no habría tanto problema ni de energía en el sistema, pero también la gente tendría más energía porque estarían obteniendo la energía de la fuente más directa que la pueden obtener comiendo. Porque déjame decirte que uno exponiéndose al sol, inclusive, nosotros tenemos efecto de la energía solar en nuestro cuerpo. Fíjate que esos días que son soleados, tú sales al patio, te vas a caminar y sientes el entusiasmo. Tu sistema se energiza automáticamente porque el sol tiene un impacto a través de la vista y del cuerpo en actividades energéticas en el organismo, en la mitocondria. Asimismo, cuando nosotros obtenemos nuestra energía de la planta, estamos obteniéndola de la segunda fuente más directa, que es del efecto de la fotosíntesis en esa planta y automáticamente, lo que estamos comiendo es baterías energéticas, ¿ven? Distinto a tomarla de fuentes, según decía el artículo ese de Tesla, de fuentes ya de segunda mano, procesada, como es cuando se come en forma de carne. O sea que si estuviésemos obteniendo la energía de la fuente directa, de las plantas, del sol, no habría tanta enfermedad, la gente tendría más energía, estarían conservando más el ambiente y todo. O sea, es una idea de conservación, no hay una idea de conservación más perfecta que el asunto de alimentarnos, cultivar la tierra, alimentarnos de los frutos de la tierra. Pero fíjate, Norman, hay mucha falacia creada alrededor de lo que es ser vegetariano, porque muchas personas piensan que ser vegetariano es un estatus, eso es una. Y otra, que ser vegetariano es caro. Y simplemente ahí es donde entramos nosotros en la educación, porque yo tuve esta persona y me dice, sí, lo que pasa es que ese estilo de vida, como yo siempre estoy diciendo que ser saludable es un estilo de vida, es un estilo de vida caro. Y yo le digo, ¿qué es caro para usted y qué usted entiende por un estilo de vida saludable? Y ahí comenzamos la conversación y la dinámica. Yo le dije, dígame una comida que usted come dentro de lo que es barato para usted, dígame qué es un plato de comida para usted. Y ahí empezamos a, ¿verdad?, a explicar cuando esta persona se da cuenta que yo le puedo poner en el plato una comida mucho más saludable, por menor precio y dice, ay, pero es que yo no sabía que eso era comer saludable. Yo le dije, compre papa y compre arroz. Y mire, a ver, el precio de una cosa y el rendimiento también de cada una. El índice de saciedad. El índice de saciedad. Y vamos a ver, y realmente la persona quedó sorprendida porque es un cambio de conciencia, no creernos lo que realmente se está diciendo por ahí. Y fíjate, es un asunto de estatus, sí, porque cuando tú comes sano, vas a estar en un estatus de salud. Mientras que cuando comes la comida chatarra y eso que tú le llamas comida barata, vas a estar en un estatus, pero de enfermedad. O sea, que sí es una situación de estatus de decidir, o estoy en una situación de estatus de buena salud, o estoy en una situación de estatus de enfermedad. Estás tú ayudando a tu cuerpo, estás tú, pero también, también. Aquí las papas son costosas, en Puerto Rico cuestan, ¿verdad?, relativamente. Pero, por ejemplo, tú pasas en Long Island, en Nueva York, tú pasas en Long Island y tú ves a la orilla de la carretera, los sacos de papas a tres dólares. Eso pasa también en Florida, en muchos lugares de la Florida. Ay, sí, es donde tú puedes entrar y cosechar lo que quedó. Llenas dos o tres sacos y te los llevas para tu casa, de las que dejaron ahí, cuando sacaron la más grande, dejaron la chiquita. ¿Cómo está la libra de papayuco, doctor? Dígame eso. Pues aquí, aquí cambia, varía, ¿verdad?, dependiendo del tipo de papas, pero están como a un dólar, más o menos. No, no, menos, menos. A veces la ponen a ser un saco de 50 libras, un saco de 50 libras. Te cuesta 30 dólares. Ajá, exacto. Pero tan de primera clase, un saco de 50 libras te puede costar 48 dólares también, de buena. Pero también. O sea, que está casi a dólar la libra. Por eso yo digo que es conciencia, porque también está. Pero aún así eso no es, o sea, ¿cuánto tú comes con un saco de papas? ¿Tú no te vas a comer una libra de papas en una comida? O sea, que si tú hiciste como el australiano, y como ha hecho, como sugerimos nosotros, ¿verdad? Y te comiste la papa y un poquito de aceite de oliva, en términos de costo, si tú la haces en tu casa, no llega ni un dólar. Nosotros no nos comimos una libra de papayuco. No llega ni un libra. Pero lo que pasa es que el vegetariano, como estuvimos hablando anteriormente, va a depender qué tipo de vegetariano tú eres. Porque hay vegetarianos que a la verdad, cuando uno mira lo que comen, comiendo tanta harina, comiendo tanto carbohidrato, realmente no están siendo una alimentación sana. Y lo que pasa es que mucha gente, fíjate, mucha gente confunde el comer saludable y sencillo. Y entonces están pensando en esos sustitutos que ellos van a utilizar para acompañar la alimentación. Y ahí sí que puede ser más costoso. Pero cuando tú sumas todo, fíjate, nosotros a veces nos damos el lujo de comprar alguna de estas, de estos productos que como para ponerlo por allí, por el ladito. Cuando tú sumas y restas, está sumamente económico. Mira, yo he visto gente en el supermercado. Yo solamente le voy a hacer una pregunta, doctor. ¿Cuál es el precio de su salud? Priceless. Pues entonces todo lo demás cuesta menos. Mira, yo he visto gente en el supermercado con un carrito al frente mío y cuando sacan cuenta, 250 dólares en un carrito de compra, cuando yo nunca he pagado más de 60 dólares por las cosas que yo compré en el supermercado. O sea, que mira la diferencia. Y entonces, cuando uno se pone a observar, son 200 y pico de dólares que invirtieron para enfermarse, porque no fue comida energética. Por eso le van a costar, esos 200 dólares le van a costar miles de dólares, esos 200, a la larga. Nosotros hicimos los estudiantes. Y años de vida todavía cuentan más. Y cuando estábamos en Nueva York, los estudiantes hicieron el ejercicio. Por eso que te mencioné ahorita a las papas, por ejemplo, en Nueva York y en Florida, en los Estados Unidos, que son baratísimas. En el caso de los estudiantes, se hizo un estudio. Los estudiantes se fueron e hicieron el estudio en los mismos supermercados y con la gente que estaban ya dentro del tratamiento. Y el costo promedio de comida de una familia de tres por día no pasó de tres dólares. Lo que quiere decir es que fue un dólar por persona. Haciéndolo en la forma en que nosotros lo estábamos recomendando. Y se economizaban en medicinas, se economizaban en medicamentos, en cosas que son innecesarias. Riesgos a la salud. Se economizaban lo suficiente para gente que trabaja, por ejemplo, trabajan en una industria, que son empleados, que no son dueños de negocios ni nada. O sea, lo que economizaban al mes le daba para pagar un carro nuevo. O sea, que esas personas, por ejemplo, que están dentro del grupo del tratamiento, que están haciendo esto tan sencillo, que se alimentan de una forma tan simple, tan saludable a la misma vez, porque entonces no van a sufrir. No tienen que comprar ni aspirinas tan siquiera, no tienen que comprar medicamentos para la presión, ni para la diabetes, ni nada de eso. Cuando vienen a ver, economizaron lo suficiente para tener una cuenta de ahorros, o para comprarse un automóvil nuevo, o para cambiar la casa por una mejor, todo ese tipo de cosas. Mira, en una cadena aquí local, que no voy a dar el nombre, 25 centavos la libra de papa. A una peseta la libra. ¿Dónde es? Aquí en Puerto Rico, no voy a darle el anuncio, pero no, 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 es que no quiero, no quiero. Pero usted va por ahí y ese es el promedio entre 25 y 30 centavos la libra de papa. Claro, esos son papas de cocinar, las que están presentando ahí. Por eso les estoy preguntando cuáles son, porque son distintas papas. Es que esa papa sirve también, esa papa que venden de cocinar no es mala, no es tan mala, lo único que son más pequeñas y tienes que mondar más, si la vas a mondar, ¿verdad? El sabor cambia un poquito, pero son buenas también. No, fíjate, algunas de esas papas de cocinar saben hasta mejor que la que viene de azar, porque la que viene de azar puede ser que la hayan cultivado a base de químicos. Y tú sabes cuántas calorías, tú sabes cuántas calorías per serving, para esa gente que quieren, que dicen que la dieta de papa es alta en calorías, per serving, 100 calorías nada más. Por eso, aquel día yo estuve hablándote de que, no sé, yo me senté con un paciente que la nutricionista le dijo que no podía comer papa porque eso tenía demasiadas calorías. Y cuando sacamos los cálculos no llegaba ni a 800 calorías, yo le dije, vete, llévale este cálculo a tu nutricionista y que se siente y haga la tarea de sacar el cálculo de todo eso que tú estás comiendo y no llegaba, no iba a llegar más nunca ni a mil calorías al día. O sea, que puede ser un low calorie diet perfectamente bien con suficiente cantidad de proteína, vitamina C, B6, potasio, fósforo, ácido fólico, magnesio, zinc, cobre, tiamina, riboflavina, vitamina A y todo eso necesario para poder. Y las papas amarillas ahora tienen un buen complejo B. La papa amarilla ahora viene con un complejo B más alto que la que venía la papa o la que viene la papa blanca. Amigos, voy a una pausa. Regresamos con ustedes en unos segundos. No se retiren.